Doy gracias por tu vida, Isidora, la señorita más linda, la hija más amada, obediente que se come toda la comida, que escuche el consejo de papá y también de mamá. Isidora, doy gracias por tu vida, doy gracias por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus hermanas, por tus tíos, por tus tías. Doy gracias al Eterno por la manifestación continua de su amor en ti. Recuerda, Isidora, leer tu Biblia. Toma la mano de papá, de la mano de mamá y dile, papá, mamá, hoy estamos a 23 de abril. Vamos a leer Proverbios capítulo 23. Porque en la medida que tú y tu papá y tu mamá y tus hermanos y tus hermanas lean la Biblia, se van a transformar en personas exitosas cada día con más sabiduría. Y la sabiduría del señor, Isidora, te da en tu mano derecha, larga y saludable vida. Y su sabiduría te da a ti, Isidora, en tu mano izquierda, honor y riquezas. Un abrazo para ti, la niña más linda, bendecida Isidora. Muchas bendiciones.